Quiero ver tu risa todo el día Escuchar la melodía de tu voz Quisiera ser el brillo de tus ojos El peine que desnuda tu esplendor La esquina que te ve cuando caminas Música Quiero ver tu risa todo el día Escuchar la melodía de tu voz Quisiera ser el brillo de tus ojos El peine que desnuda tu esplendor La esquina que te ve cuando caminas Música La forma de tus labios Música Y quiero ser Mi vida será mi salvación Prometo intentar no hacerte daño Prometo darte todo lo que yo Prometo regalarte sin reparo Mi corazón Música Mi corazón Música Música Mi corazón Música Música Música